hola a todos hoy vamos a hablar de la obra la casa de bernarda alba escrita por el escritor español federico garcía lorca en españa 1936 la obra es un drama teatral es una tragedia escrita en tres actos en el primer acto conocemos a los personajes y según el propio garcía lorca el primer acto describe las acciones típicas de la mañana en la cultura del sur de españa a pesar de que son diferentes días las cosas que ocurren ocurrirían normalmente a esa hora del día el segundo acto ocurre en horas de la tarde es la misma cosa a pesar de que son diferentes días ocurren cosas que tradicionalmente ocurrirían en la tarde y el tercer acto ocurre en la noche hay varios eventos muy importantes y estos son algunos de ellos a la obra comienza cuando muere el segundo esposo de bernarda y es por eso que todos están de luto estar de luto en esa época era vestir de negro no poder salir de la casa cerrar las ventanas no tener contactos sociales mayores no ir a fiestas no escuchar música no hacer nada que diera alegría se suponía en esa época que había que sufrir y a través del sufrimiento se ganaba el cielo adela que es la hija menor de bernarda y quizá una de las que menos acepta las condiciones restrictivas de la cultura de bernarda y del luto intenta revelarse varias veces la primera de las cosas que hace no sabemos si intencionalmente o no es que en un momento en que bernarda se queja del calor ella le ofrece su abanico fan que es de flores y colores y bernarda responde con grosería y se lo tira al piso y le dice que ese no es el abanico que se le da una viuda el segundo acto de rebeldía es el vestido verde que ella tenía preparado para una feria y no ahora no tiene oportunidad de ponérselo y entonces se lo pone pero se lo va a mostrar a las gallinas porque es lo único que puede hacer con él y el tercer acto es su relación con pepe el romano se hace saber que pepe el romano va a casarse con angustias pero esto ocurre solamente después de que angustias ha recibido la noticia de que va a recibir una herencia mucho mayor que sus hermanas pepe el romano tendrá aproximadamente unos 25 años y angustias tiene casi 40 cosa que hace obvia la situación de interés material por parte de pepe el romano y nos dice nos deja decir que quizá no es tan buen partido como las demás piensan pero aparentemente era el único hombre bello joven que había en el pueblo se sabe por las conversaciones de adela con sus hermanas con la poncia que adela y pepe tienen relaciones en el establo en la noche y a lo largo de toda la obra hay referencias ocultas a esas cosas la bernarda criaba caballos cuando se crían caballos se tiene un padrote o un caballo garañón que es el caballo que produce las crías en las otras yeguas el caballo garañón se vuelve loco en las noches se desespera posiblemente porque las yeguas están en celo porque él está desesperado por sus instintos masculinos en la obra de lorca el caballo siempre simboliza masculinidad y muerte de alguna manera pepe es el caballo garañón queda patadas a la casa que para bernarda dice en algún momento que van les va a tumbar la casa y que crea todos estos problemas entre las hermanas martirio se roba el retrato de pepe y lo esconde debajo de su almohada es su única forma de expresar sus deseos ella no es tan atrevida como como adela y esto se muestra muy bien como hay diferentes formas de actuar en esa sociedad y siempre hay personas que aceptan con su misión hay personas que aceptan pero hacen algunas cosas más pequeñas y hay personas que simplemente no lo pueden tolerar y se revelan como es el caso de adela hay un evento importante que ocurre fuera de la casa en esa época el único contacto social que tenían las mujeres decentes que no podían salir de la casa eran las ventanas y lo único que hacían era asomarse por la ventana a enterarse de qué ocurría en el resto del pueblo estará el gran entretenimiento que tenían todas las hermanas y en una oportunidad escucharon un montón de gritos afuera y para no dar la impresión de que ellas eran curiosas mandan a la poncia a averiguar qué es lo que está ocurriendo en la calle y por qué la gente está gritando de esa manera cuando llega la poncia dice que lo que ha ocurrido es que hay una muchacha hija de una señora que se llama la librada que tuvo un bebé y lo mató porque en esa época una mujer que tuviera un bebé sin haber estado casada era terrible y ella decide hacer eso y en consecuencia el pueblo entero se le viene encima a apedrearla y a matarla antes de que llegue la policía hay que entender que en esa época el objetivo primordial de una mujer era tener hijos era ser madre hacer cualquier cosa que fuera en contra de lo que era su meta en la vida era mal visto y era juzgado terriblemente una cosa era quedar embarazada ya quedaban anuladas socialmente pero al menos tenían la opción de continuar con su camino y dedicar su vida al hijo que iban a tener pero ser madre y no y matar al hijo era en esa época intolerable y de hecho en ese momento cuando ocurre eso bernarda dice que sí que la maten y es el momento en que nos damos cuenta o asumimos que adela está embarazada o podría estar embarazada ella sabe que es muy probable que con lo que está haciendo con pepe todas las noches es probable que en algún momento ella termine igual que esa muchacha y por eso se ponen las manos en el vientre en la barriga y dice matarla no matarla no porque ella se ve en el espejo de lo que le está ocurriendo a esa muchacha martirio descubre adela con pepe y toda la familia se entera del secreto de adela es importante ver que aún cuando nosotros vemos adela como rebelde la rebeldía llega hasta un límite que en esa sociedad quizá no le permitía más y es que ella siempre se ve supeditada a pepe es decir no es una una mujer rebelde e independiente que quiere vivir sola y hacer su vida es una mujer que se revela contra bernarda y quiere que pepe la vaya a ver cuando él quiera y no le importa convertirse en la amante de pepe y que sea pepe el que maneje su vida manera de que hasta ese punto llegaba el control de los hombres a las mujeres en ese momento cuando adela cuando todo el mundo se despierta en la noche y se dan cuenta de lo que ha ocurrido martirio le dice a bernarda que pepe está afuera y bernarda toma la escopeta y sale dispuesta a matarlo o al menos asustarlo ella dispara pero no lo mata pepe sale corriendo pero cuando entra a la casa las palabras que salen de su boca son se acabó pepe el romano en ese momento adela cree que pepe está muerto y se encierra en el cuarto se cuelga bernarda después aclara que las mujeres no saben disparar y ese es otra vez otro otro acotación de ese machismo de la época y nos dice que pepe salió y que estaba ileso y que está vivo así termina la historia a pesar de todo lo que ha ocurrido el extremo mayor es la obsesión de bernarda con el que dirán social que en ese momento tan terrible lo único o lo primero que sale de su boca es que digan que adela ha muerto virgen que la hija de bernarda alba ha muerto virgen esas son sus palabras no son ningunas otras y que se hundirán en un mar de luto si antes era estricto ahora será aún más es importante ver algunas cosas de la sociedad española el hecho de que toda la obra sea dentro de paredes blancas y la gente esté vestida totalmente de negro y en todo momento están dentro de la casa refleja la cultura y las reglas estrictas de la sociedad las cosas eran blanco y negro nada más no había grises y el encierro de las mujeres en la casa bajo ese calor terrible de lo que es el sur de españa sin aire acondicionado sin ventiladores con las ventanas cerradas ese calor que agobia esa es la sensación de cómo se sienten estas mujeres en esta sociedad tan restrictivas las ventanas como les dije son elementos importantes porque eran el punto de comunicación con el resto y los novios y las personas que estaban interesadas de tener algún tipo de contacto la primera vez se manifestaban era por las ventanas y cuando había un muchacho que estaba interesado en una muchacha le empezaba a dar vueltas a la casa demostrando su interés hasta que la muchacha abría la ventana y entonces se pasaban la noche entera hablando frente a esta reja o a una reja similar es muy importante recordar que todas estas reglas eran más estrictas en la clase social alta que tenían miedo a perder su estatus como el caso de bernarda bernarda tiene dinero pero no tiene tantísimo dinero entonces para ella sus hijas tienen que ser perfectas de acuerdo a las reglas sociales para que un hombre de una clase social alta se interese en ellas y por eso es esa obsesión tan grande ella convencida de que está haciendo lo mejor para ellas hace estas cosas tan extremas las mujeres bordaban y cocían constantemente era prácticamente el único que hacer los segadores son importantes los segadores son estos hombres que venían una vez al año a ayudar a cortar el trigo en la obra de federico garcía lorca el trigo representa fertilidad cegar quiere decir cortar y ellos hablan de las mujeres como flores que pasa cuando uno corta una flor la flor eventualmente muere y pierde su proceso natural o se acelera el proceso natural muere antes de tiempo es lo mismo que pasaba con las mujeres que caían en las garras de estos hombres que llegaban a enamorarlas y después posiblemente ellas también se enamoraban de ellos caían bajo la tentación de estos de estos hombres jóvenes fuertes bellos y después quedaban troncadas o cegadas para el resto de la sociedad porque simplemente eran mal vistas por no ser puras aún cuando las mujeres pierden tanto en este tipo de relación muchas mujeres como la poncia fomenta el proceso y permiten de alguna manera o piensan que está es normal que los hombres vayan en busca de las mujeres de esa forma porque porque en esa época los hombres eran vistos como responsables de producir producir hijos producir dinero y mientras más mujeres tuvieran y más dinero hicieran mejores candidatos eran porque demostraban su capacidad de producción los caballos son importantes porque simbolizan muerte que es el final de la obra y al mismo tiempo simbolizan la masculinidad y ese deseo sexual incontrolable que lleva a adela a morir en la forma común de liberarse ese deseo muchas veces está manifestado a través del agua bernarda habla de un pueblo sin río ella habla del pueblo de pozos que son wells de agua estancada que se pueden envenenar que se puede contaminar por eso bernarda y todas sus hijas se quejan constantemente del calor y de la sed que tienen la sed es ese símbolo de liberación esas ganas de probar el agua esas ganas de hacer las cosas que la sociedad no les permite de las únicas que hablan libremente acerca del agua son maría josefa que está loca y habla de irse al mar y casarse en la orilla del mar y adela que se despierta durante la noche a ver a pepe pero con la excusa de que va a tomar agua sale por la puerta de la cocina y es la única que en algún momento llega a tomar agua de manera de que es esa fuerza ese instinto ese deseo lo que las hace hacer las cosas que hacen hablamos de algunos símbolos importantes la mula sin desbravar es la mula que está esperando que llegue el caballo para preñarla simbolizan obviamente a de la y sus relación con pepa bernarda que habla del pueblo que no tiene río sólo pozos y cuáles son esos símbolos opuestos de esa agua el calor y las mujeres que tienen sed son muchos de los símbolos también hay colores colores importantes el blanco y el negro el negro de las mujeres que están de luto y las paredes blancas que muestran las reglas de la sociedad y el deseo de libertad de adela que se representa en el vestido verde que se pone para ir a ver las gallinas el verde en federico garcía lorca es juventud deseos de vivir y eso es lo que lo que adela trata de expresar hay dos temas predominantes en esta obra el honor y el que dirán la opinión social se podría decir que estos temas son la causa de la desgracia de las hijas de bernarda hasta qué punto el culpable de todo lo que ocurre no es bernarda sino la sociedad misma que impone estas reglas comenten y este es el fin espero que les ayude